El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy y tras mucho tiempo vamos a hacer contratos en CSGO, tanto baratos y rentables como alguno un poquito más caro, pero que merece la pena. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, en el vídeo del día de hoy os traigo 9 contratos y como veis de categorías muy diversas, contratos de 20%, de 33% e incluso más del 50%. Así que vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar por la Desert Eagle Directive, un arma que vale 6,60€, es el objetivo del contrato que vamos a hacer ahora y tenemos un 20%. ¿Cuánto hemos invertido para conseguirla? 2,4€. Eso sí, si nos sale chicos y chicas, habríamos ganado más de 60€, así que vamos al lío. En este caso, cuando yo he hecho el vídeo, el arma más barata era esta de aquí, ¿vale? Como digo, me ha salido entre 2€, 2, algo, así que estaría muy bien. Ok, si nos toca chicos y chicas, la Glock, porque como veis está la Desert Eagle, la Glock, MAG, SCAR y SG, si nos toca la Glock, habríamos ganado incluso 50 céntimos, ¿vale? Así que la Desert Eagle no es el único arma con el cual ganamos dinero, pero sí con la que más evidentemente. El resto de armas, la SG 2€, la SCAR 1,60€ y la MAG 1,11€, es la peor que nos puede tocar. Así que vamos con el primer contrato. Bueno, nos ha tocado la Glock, chicos y chicas, Factory New, así que nada mal, hemos ganado 50 céntimos, pero lo dicho, no es el arma que estamos buscando. Nosotros queremos esa Desert Eagle Directive, así que vamos con un nuevo intento y vamos a ver si tenemos suerte. 3, 2, 1, ¡toma! ¡Ah! Conseguimos la Desert Eagle Directive, por lo tanto, ambos contratos nos han salido bien, ¡let's go! Ok, ahora, ¿qué contrato toca? Vale, el AK Slate. Ok, de hecho, este contrato, si no recuerdo mal, es bastante más barato, ¿vale? El AK, si nos toca, cuesta 10,63€. ¿Cuánto hemos invertido? Hemos invertido 3,8€, así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte. Contrato, de nuevo, 20%, pero es que como nos salga bien, chicos y chicas, nos hinchamos, nos triplicamos prácticamente. ¿Qué armas hay aparte de esta? Está la de Seligel, que vale 3,34€ y el resto es horroroso, porque son la MAG, la NEGEP y la P250, que están a 1€. Por lo tanto, aquí en el AK Pizarra es la que más buscamos con muchísima diferencia. Así que, ¡primer contrato! ¡Uh! ¡Let's fucking go! ¡Joder! Luego en los canos no tengo suerte, pero en este, fijaros que me toca el AK Pizarra. Por lo tanto, chicos y chicas, conseguimos el primero de los contratos, en este caso, de nuevo, a 20%. Así que, ahora vamos por el segundo. Y si os está gustando este tipo de vídeos, por favor, reventad el vídeo a like. Y os traeré más contratos de este estilo que merezcan la pena. ¡Vamos con el segundo! ¡Tres, dos, uno! Nos toca la MAG, 1€, por lo tanto perdemos, pero en global hemos ganado de nuevo. Así que, nada, nada mal, chicos y chicas. Ahora vamos a por el Out Momentum. ¿Vale? Vamos increchando un poquito más en el precio. Porque, chicos y chicas, ahora es un arma de categoría rosa. ¿Vale? Un arma de 22€ si nos sale bien. ¿Qué es lo que hemos puesto para que nos salga, chicos y chicas? Si no me equivoco, es esta de aquí. La UMP, hemos puesto 10 de ellas y nos han costado 11€ en total. Si nos toca el AUG, hemos ganado, chicos y chicas, 11€. Si nos toca la escopeta, ganamos 1€. Si nos toca la Serif, vale, y ahora aquí, el revólver, perdonar, vale 2€. Por lo tanto, AUG, triunfamos. La escopeta, nos quedamos, si ven, un eurito más, pero prácticamente lo mismo. Y el revólver al puto suelo. Así que, 11€ para doblarnos a un 33%. ¡Tres, dos, uno! Vale, bueno, nos quedamos igual, perfecto, nos quedamos igual, pero ahora viene otro contrato buscando de nuevo, chicos y chicas, el AUG Impulso, el AUG Momentum, si no me equivoco en inglés, está a 22€. ¡Tres, dos, uno! Vamos con el siguiente, a ver si nos sale, que es el AK Ice Cold, vale, el AK que vais a ver ahora mismo en pantalla, que cuánto cuesta el Ice Cold, por favor. Es un AK bastante bonita, yo creo que es una de las mejores AKs del juego, chicos y chicas, que vale 42€, vale. El contrato nos ha costado 26€, por lo tanto, si nos toca el contrato, habríamos ganado 16€. ¿Qué es lo que ocurre si salen las otras armas? Si sale la escopeta, son 16€, vale. Y si sale la P150, son 12€. Os recuerdo que hemos puesto 26€, por lo tanto es AK ganamos, el resto palmamos. ¡33% de posibilidades! ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! Escopeta, 16€, por lo tanto hemos palmado 10€ en este contrato. Os lo he dicho, los baratos, bien, los caros, a Valve no le sale de lo... Por cierto, os recuerdo que en la descripción tenéis sorteados para todos los depositantes de Kidrop, de 5, 10 y si no me equivoco, 35€. Dragon Lore, con eso digo todo. Último contrato antes de ir al gordo. ¡26€ depositados para que nos toque! El AK y el lo carbonizado. Por lo tanto, Factory New, como acabáis de ver, aquí nos acabamos de puto coronar. De momento, chicos y chicas, yo creo, aquí hemos ganado 6€, aquí evidentemente hemos perdido 20€, aquí hemos... Yo creo que más o menos estamos even. Pero hubiera dado que todos los contratos, hubiera dado igual, que todos los contratos nos hubieran salido bien, porque el de ahora es un gordo. He invertido, chicos y chicas, 180€ en este contrato. ¡Black! Está completamente loco. El objetivo de este contrato es la M4A4 de Coalition, un arma que ha aumentado una auténtica barbaridad de precio. Vamos a poner todas las armas de la colección Factory New y ahora os explico por qué este contrato me gusta. Porque no tenemos un 50%, tenemos un poquito más, ¿vale? Tenemos 50% de que nos toque la coalición, la M4A4 que estamos buscando, y 50% de que nos toque la Glock. Como sabéis, la Glock tiene 5 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y Esmeralda. ¿Qué quiere decir eso, chicos y chicas? Que si nos tocase la Glock Esmeralda, ganaríamos 60€. Dentro de las Glock hay un 20% de posibilidades de que nos toque esa Esmeralda. Por lo tanto, es un contrato de más de 50%. Si nos sale la M4A4, serían 295€. Si nos sale la Glock Esmeralda, serían 240€. Si nos sale la Glock Gamma Doppler, fase 1, 2, 3 o 4, serían 18€. Voy a cerrar los ojos, vosotros también. Y los voy a abrir en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Conseguimos! ¡La M4A4 coalición en estado recién fabricado! Y esto sí que es dinero, chicos y chicas. Esto sí que es dinero. Son 315€ incluso la última venta. Así que con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero al corazón que os haya gustado la vuelta a los contratos. Depende de vosotros que siga. Así que revete al botón de like. No olvidéis suscribiros ni depositar en KidRock con esos pedazos de sorteos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!